Hola a todos, que más? Gracias, espero que estén muy bien. Les hablo aquí Daniel desde la Comunidad de Pudre en Medellín. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Jan Franco. Vamos a darle una bienvenida. Hola Jan, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿todo bien? Un gusto estar acá. Ah, qué bueno Jan, cuéntanos un poquito de dónde vienes. Bueno, yo soy de Montevideo, de Uruguay. Así que bueno, estamos bastante cerca acá en la TAM. Y bueno, hoy venía a hablarles sobre Cold Magic. Así que no sé si todos conocen esta herramienta, pero vamos a hablar un poco de CICD y Cold Magic. Así que bien de bien. No, súper bien, Jan. Y de hecho, es un tema que acá no hemos tratado aún. Cuando tú me dijiste, ve Dani, quiero hablar de esto, me gustó porque justo es un tema que siento que viene muy bien. Muchachos ya han creado algunas aplicaciones, han implementado arquitectura limpia, pero aún no han hecho ningún deployment aquí en la comunidad. En la comunidad. Ni he hecho CICD, ni CD. Entonces, son conceptos necesarios que me parecen muy interesantes que nos lo vayas a contar Jan Franco. Te iba a mostrar algo, te saluda. Hola Camilo, ¿qué vas? Hola Camilo, ¿cómo estás? Desde Canadá. Es un developer que empezó acá en Medellín, ya está en Canadá. Te saluda también por acá Luis Roberto Navarro desde Buenos Aires. Hola Luis. ¿Cómo estás? Buenas Luis. ¿Todo bien? Bien. Un saludo a Juan Diego Llano Barrera. No me acuerdo de dónde es. Si algo ahorita te lo escribes Juan. Pues sí, hay varios, de varios lugares nos están visitando ahí ya. Todos muy atentos a lo que nos vas a contar. Un saludo a aquí Juan David Cano desde Medellín. Saludos. Mauricio Pastrini, ese es conocido tuyo. Sí, sí, sí. Tenemos bien. ¿Qué vas Jan? Súper bien. Bueno Jan, estamos saludando aquí antes de empezar porque hay que saludar a todos. ¿Qué vas Víctor Cruz? ¿Cómo vamos? Desde Armenia, Quindío. Eso es también acá en Colombia. Qué bueno, qué bueno que nos están saludando desde todas partes, muchachos. Entonces, bueno, ustedes saben cómo es la dinámica. Vamos a escuchar a Jan. Si van surgiendo dudas, vamos copiándolas en el chat. No sé Jan cómo te gusta más que te interrumpamos o que al final, con el conjunto de preguntas. No, yo creo que está bien. Si van surgiendo preguntas, me gusta ir contestándolas, así no quedan todas para el final y también capaz que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Así que sí, sentirte libre de interrumpirme nomás y lo vemos ahí. Así lo hacemos un poco en más dinámica también y no estoy hablando tanto tiempo de corrido capaz. Listo, súper bien, Jan. Igual en tu presentación, ¿cierto? Que tienes una parte para que nos cuentes un poquito más de ti. Sí, lo igual. Lo dividí en, bueno, traje unas slides para ver un poco más a nivel teórico y bueno, con slides acompañándome. Y después a lo último vamos a hacer una demo de lo que es con Magic. Así que nada, vamos a tener las dos instancias por si quieren guardarse las preguntas. También a lo último, también tenía planificado una sesión de preguntas. Así que, bueno, esa es un poco la estructura. Súper bien. Te voy a dar un saludo más para que me inicio. Juan era de Bucaramanga, es de Bucaramanga, o sea que es de aquí en Colombia también. Aquí nos saluda Fabián Muñoz de la comunidad de Angular. Te hemos infiltrado. No mentiras, Angular también es parte de este mundo y los queremos mucho. Tenemos también aquí, saludos desde Guayaquil. Tenemos a Juan Luna, ese también es de los tuyos. Sí, 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 es acá de Uruguay. De Uruguay. Saludos desde Bogotá a Tech Handcar. Tenemos también saludos desde Valledupar, Colombia. Saludos, mejor dicho, casi todos los departamentos de Colombia. Saludos desde Cali a Juan Gómez. Mucho gusto. De nada, vamos a escucharte como tal, Jan, lo que nos tienes que contar el día de hoy. Voy a estar aquí pendiente de todo. Entonces voy a empezar a habilitar tu pantalla compartida. Bueno, ahí estamos viendo las slides. Bueno, el tema que voy a hablar hoy es Flutter CICB with Code Magic. Bueno, Continuous Integration y Continuous Deployment usando Code Magic. Así va a ser un poco el tema de hoy. Y bueno, para empezar, antes que nada, me presento un poco. Soy Gianfranco Papa, soy CTOI co-founder en Somnium Software. Somos una empresa, digamos, especializada en lo que es el desarrollo de Flutter acá en Uruguay. Ya desde hace cuatro años estamos con esta tecnología. Entonces estamos súper especializados y nos encanta. Y bueno, un poco más sobre mí. Soy ingeniero de sistema. También soy Flutter Developer. Si bien no programo mucho hoy en día, pero me encanta. Y bueno, también estoy últimamente siendo speaker de Flutter. Participé en el Flutter Global Summit, la última Meetup que estuve. Y también soy co-organizer de Flutter Montevideo Meetup. Así que los invito también a cedernos ahí en Montevideo. Así que bueno, la agenda de lo que voy a hablar hoy, como ya les decía, hoy preparé unas slides un poco para ver conceptos más teóricos. También hablar un poco sobre Code Magic. Y al último voy a tener una demo. Entonces la estructura va a ser, bueno, voy a arrancar hablando sobre los problemas comunes que tenemos en CI-CD. También voy a contar un poco qué es CI-CD en el caso que no conozcan estos términos. Y vamos a estar hablando un poco de la diferencia entre lo que es Continuous Integration, Continuous Delivery y Continuous Deployment. Que estos dos últimos a veces se suelen confundir un poco. Por otro lado, un poco más enfocado en el mundo de Flutter, voy a estar hablando de CI-CD en Flutter. Que hay varias formas para resolverlo. Y bueno, después sí nos vamos a centrar un poco en la parte más interesante de la charla, que es Code Magic. Esta herramienta que nos va a poder servir para solucionar CI-CD en Flutter. Y también voy a estar dejando unos tips de lo que es el uso de Code Magic. Y bueno, por último, como les decía, voy a estar haciendo una demo de la herramienta. Y mostrando un poco de código también. Así que bueno, esa es un poco la estructura de la charla. Así que bueno, antes que nada quería hablar un poco de los problemas comunes que solemos tener en lo que respecta a CI-CD. Si bien hay varios problemas, yo creo que uno de los problemas más grandes es este famoso Release Day, ¿no? Que bueno, llega el viernes y tenemos que hacer un deploy. Porque ese es nuestro Release Day. Entonces, todo se entra a complicar. De repente, no sé, el que hace los builds no estaba. O bueno, mismo si logramos hacer el build el viernes o el famoso Release Day. Por lo general no es muy recomendable hacer los viernes porque después si llega a pasar algo, llega el fin de semana y no estamos. Entonces, bueno, siempre suele ser muy tedioso tener que estar esperando este día y que todo suceda bien. Porque ahí hay mucho margen de fallas en este día. Entonces, bueno, este suele ser uno de los problemas más grandes. A su vez, tenemos otro problema que es cuando funciona mi máquina. El famoso, está, funciona mi máquina. Pero al otro no le funciona, ¿no? Entonces, bueno, esto también suele ser un gran problema porque de repente tenemos configurada la máquina de una persona para que haga los builds y los distribuya. Pero después lo probamos en otra máquina y no anda porque no tiene el environment necesario o porque le falta determinadas cosas. Entonces, bueno, estos como dos problemas me parece hay más. Pero como los más famosos y es acá donde CICD por ahí puede llegar a resolverlos para que no nos tengamos que preocupar por el día o por la máquina. Simplemente va a estar ahí seteado por nosotros y vamos a poder despreocuparnos de estos como desarrolladores. Así que, bueno, ahora sí llegamos a qué es CICD en el caso de que estos términos sean nuevos para alguno. Básicamente es una práctica de DevOps. Además de lo que es desarrollo, también hay un área de software que es DevOps que se encarga un poco de esto. De cómo hacer para automatizar y distribuir lo que es un build, lo que es un release de software. Y por eso tenemos algunos términos como lo que es automatización. Acá nos vamos a enfocar en poder automatizar todo lo que pueda ser automatizable. No queremos tener como un proceso repetitivo que se lleve a cabo manualmente. Entonces la idea es intentar automatizar este trabajo repetitivo. Y, bueno, siempre que hablamos de CICD nos vamos a encontrar con un flujo básico que va a ser test, build y deploy. Estas tres cosas como que cada una depende de una de la otra. Y que vamos a estar haciendo constantemente en un ciclo para poder hacer llegar una versión de nuestro software a manos de usuarios. Tanto a clientes, a usuarios, a personas de QA. Y, bueno, algo que suele ser importante decidir cómo le vamos a hacer lo que es CICD, yo creo que hay como dos formas de hacerlo. Por un lado podemos tener el self-hosted y por otro lado cloud-based. Esto como un poco nos va a ayudar a decidir esta diferenciación en qué es lo que queremos. Por un lado lo que es self-hosted, vamos a tener una herramienta que vamos a poder controlar al 100%, pero vamos a tener que hostearla y vamos a tener que encargarnos de la infraestructura. Por eso existe también la otra modalidad que es cloud-based, que es usar una herramienta que no tenga que yo preocuparme por la infraestructura. Por ahí tengo que pagar para usarla. Pero nos desligamos de eso. Nos desligamos de, por ejemplo, tener que andar updateando la versión de Flutter porque salió una nueva, de usar lo último, las últimas herramientas. Pero, bueno, obviamente lo que es self-hosted también a veces nos da más control sobre lo que está pasando. Entonces creo que cuando hablamos de CICD tenemos que hacernos esta pregunta. Si queremos hacerlo self-hosted o cloud-based. Entonces, en este caso yo voy a hablar un poco de lo que es CodeMagic, que es, si no saben, cloud-based. Y, bueno, la idea es como crearse una cuenta ahí y empezar a usar la infraestructura que te provee CodeMagic. Bien. Y, bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco más a fondo de qué es cada cosa, ¿no? Que ya tenemos varios términos. Y, bueno, el primero, Continuous Integration, básicamente apunta a que nosotros como desarrolladores podamos integrar el código muy rápido. Ahí dice, por ejemplo, diariamente o múltiples veces al día si es necesario. De forma de que podamos, de que no tengamos que esperar, por ejemplo, muchos días y chocarnos con errores de integración. La idea es hacer el flujo bastante ágil. Y, bueno, ¿cómo podemos lograr un Continuous Integration y asegurarnos de que el código que mergemos ande y no rompa nada de lo viejo? Porque imagínense en un proyecto que, no sé, tiene ya unos meses. La cantidad de features, de funcionalidades son varias. Y, bueno, nos encontramos con crear otra feature. Y, bueno, no sabemos si cuando mergemos el código nuevo al código viejo no vamos a introducir bugs. Ese es como el gran problema que nos encontramos. Entonces, lo que podemos hacer es contar con muchos tests automatizados para poder mitigar ese riesgo de estar introduciendo nuevos bugs a las cosas que ya están andando, ¿no? Y, bueno, la idea de Continuous Integration es ayudarnos en ese proceso de correr los tests, de chequear errores de formateo, de chequear errores del Inter, por ejemplo, en Flutter. De forma automatizada. De que no tengamos que nosotros manualmente tener que ejecutar esos pasos, que son siempre los mismos. Por un tema de que, bueno, es un laburo manual que se puede automatizar. Pero también, imagínense, si contamos con un proyecto con más de, no sé, mil tests, sería poco conveniente que lo estemos corriendo y esperando el resultado. Entonces, lo que generalmente se hace es setear un pipeline de Continuous Integration para poder correr estos tests. Y que cuando termine nos avise, ya sea que anduvieron todos o hubo algún error. Y no tenemos que preocuparnos, otros desarrolladores, de andar corriendo todo eso. Así que, bueno, en resumen, Continuous Integration nos va a hacer evitar errores de integración lo antes posible. Para darnos esa confianza de estar mergeando constantemente, que al final de cuentas va a servirnos para poder hacer un release más rápido de nuestro software. Por otro lado, tenemos lo que es Continuous Delivery. Y acá, esto sí ya capaz se entra a complicar un poquito más que lo que es Continuous Integration. Porque vamos a estar extendiéndolo al Continuous Integration. Además de los pasos como son test, staging y merge, vamos a estar desbloqueando la aplicación. Por ejemplo, Flutter vamos a estar realizando un build para las distintas plataformas que estemos usando. Puede ser iOS, Android, web o desktop. Y la idea es generar este build de una forma también rápida que pueda ser liberada diariamente, semanalmente o quincenalmente. Y que nosotros no tengamos que andar preocupándonos cuándo es que se genera ese build. Claro, no lo hagamos manual tampoco, donde hay mucho espacio a equivocarnos. Y de nuevo, es un trabajo bastante repetitivo. Así que bueno, la idea de Continuous Delivery es desplegar constantemente para poder liberar menor cantidad de cambios que sean fáciles de solucionar. Y bueno, esto también es importante porque si nosotros esperamos de repente tres semanas, por ahí capaz que cuando generamos el build no lo probamos tanto. En cambio, si vamos generando versiones más chicas y distribuyéndolas, por ejemplo, a la persona cargada de Cuba, él va a poder testear nuestro build más rápidamente. Y bueno, ¿qué es lo que estaría faltando acá? Bueno, si bien en el diagrama vemos como que todavía hay una necesidad de human intervention, alguien que venga y literalmente está a un click de hacerlo, pero tiene que hacerlo manualmente, es desplegar el release en producción. Y bueno, esto es lo que un poco viene a solucionar Continuous Deployment. Llevar un paso más al Continuous Delivery, un paso más allá, que no haya ninguna intervención humana y que ya no exista el release date. Que literalmente los desarrolladores podamos simplemente enfocarnos en crear features. Y bueno, el resto va a estar todo automatizado como para que nuestras features lleguen a producción lo antes posible. Pero bueno, para poder contar con este paso, yo creo que algo muy inteligente sería primero tener un conjunto de test automatizado de lo que estamos hablando. En el caso de Flutter, podríamos decir que no solo deberíamos tener unit o widget test, sino también integration test. Súper recomendable. ¿Por qué? Porque la idea de deployar todo automático sin la necesidad de una intervención de un humano sería si los test me pueden dar la certeza de que nosotros estamos introduciendo nuevos cambios al código ya existente y al mismo tiempo no estamos rompiendo nada. Y eso solo lo puedo lograr si tengo buenos test. Entonces, bueno, yo creo que intentaría evaluar la calidad de los test y también si el hecho de que haya un humano de por medio me está aportando algún valor o no. O capaz es simplemente una burocracia que estamos haciendo. Y es en ese momento en que consideraría también automatizar este paso final. Así que bueno, es algo que se suele confundir bastante porque son nombres similares, mismas siglas, pero esta es como sería la diferencia entre los dos. Bien, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las herramientas que tenemos como para resolver CI y CD. Bien, en general existen un montón de herramientas. Ahí tenemos CodeMagic, que es la que vamos a estar hablando. También está Jenkins, GitHub Actions, CircleCI, Bitrise. Hay un montón más. Hay algunas que no están especializadas en lo que es Flutter. Por ejemplo, Jenkins o GitHub Actions pueden ser usadas para cualquier tecnología. Son como multipropósito. También tenemos las que son cloud-based y las que son self-hosted. Y por último tenemos una diferenciación más por ahí, que es que CodeMagic, ahora vamos a hablar más, pero es como mobile-centric. Y está más especializada en Flutter, por lo que nos puede proveer mejores soluciones para lo que es el mundo de Flutter. Porque lógicamente se está como medio que especializando en esa tecnología. Si bien cuenta con más, ¿no? Pero bueno, la idea es también ver los casos de uso que uno cuenta y ver bien si estas herramientas son suficientes. Por ahí capaz que alguien ya en el proyecto en el que está, había un backend y estaban usando Jenkins para determinadas cosas. Entonces sirve capaz que ir por ese camino. Pero yo hoy en día recomiendo bastante CodeMagic porque justamente eso se especializa bastante en Flutter y el setup es re straightforward. Así que bueno, vamos a hablar un poco más a fondo de lo que es CodeMagic. Este, básicamente es una herramienta para hacer CICD en el caso de que no la conozcan. Como ven ahí, no es solo para Flutter, sirve para muchas otras tecnologías. Pero creo que Flutter es como el principal foco. La podemos clasificar como CloudBase en esta diferenciación que veníamos haciendo. Y bueno, también es mobile-centric. Quiere decir que va a estar como un poco más optimizada para lo que es CICD, específicamente en mobile. Que a diferencia de lo que es web, suele tener otros desafíos que vamos a estar hablando hoy también. Y está bueno que esté dedicado especialmente a eso. Porque bueno, suele ser como quizás lo más complicado, en mi opinión, en lo que es CICD en Flutter. Porque la parte web suele ser mucho más fácil. Y bueno, tiene buena interacción con GitHub, con GitLab, con Bitbucket. Así que cualquier proveedor que estén usando para repositorios va a servir. Y bueno, para hacerse una cuenta, obviamente tenemos que tener primer repositorio en GitHub o GitLab o Bitbucket. Y ahí vamos a poder generar nuestra cuenta de CodeMagic. Bien, dentro de lo que es CodeMagic, ahora sí estamos como más metidos en la herramienta. Y lo vamos a ver en la demo, así que esto no se preocupen. Pero creo que tengan un pantallazo de lo que vamos a estar viendo primero. Tenemos como dos modalidades para hacer CICD. Por un lado tenemos lo que es el editor. Y por otro lado los YAML files. Si nosotros queremos usar la interfaz de CodeMagic, la UI, podemos hacerlo y podemos construir el workflow. El workflow va a ser los pasos que queremos que se ejecuten ante determinado trigger. Lo vamos a estar viendo más a fondo. Pero nosotros podemos hacerlo a través de la interfaz de CodeMagic. Podemos ir, seleccionar los radio buttons, los checkbox de Android, iOS, de web. Los que queramos tener para nuestro build. Podemos configurar también las keys para Android y iOS. Pero bueno, también lo que podemos hacer es generar nuestro propio archivo YAML. Que, bueno, yo creo que más allá de los gustos, si nos gusta, por ejemplo, solamente tratar con la UI. O solamente tratar con un archivo YAML y no tocar mucho la UI. La diferencia es que si nosotros usamos los YAML files, en mi opinión es un poco mejor. Porque vamos a poder copiar y pegar ese archivo en cualquier proyecto. Y nos va a andar, mientras que si estamos dependiendo mucho de la UI, vamos a tener que configurarlo en el proyecto. Y, bueno, hacer esos pasos manualmente. Que por ahí es un poco más amigable, sí. Pero una vez que dominamos bien el YAML file, también estamos entendiendo bien qué es lo que está pasando en cada paso. Porque el workflow editor al final está generando un YAML file. Entonces, yo recomendaría también, en el caso de meterse en CodeMagic, entender bien lo que es los YAML files. Porque ahí ya van a tener un mejor entendimiento de todo lo que está pasando. Bueno, otra de las cosas también importantes a tener en cuenta son los triggers y los webhooks. Cuando hacemos CIC. Acá puse un ejemplo de lo que sería una interacción entre CodeMagic y GitHub. Y, bueno, ¿qué sería esto del trigger? Lo importante acá es definir cuáles van a ser los eventos que van a disparar tu pipeline. Es decir, si nosotros tenemos un pipeline, un workflow de Continuous Integration, ¿cuándo lo vamos a estar corriendo? ¿En qué evento? Y, bueno, acá podemos especificar. Obviamente depende del equipo, del flujo que sigamos. Pero, bueno, como ejemplo, podría ser cada vez que alguien hace un push al repositorio, cada vez que alguien genera un nuevo pull request, queremos correr el pipeline de Continuous Integration y saber si el pull request, con los nuevos cambios que está tratando de introducir, no va a romper nada. O podría ser, por ejemplo, un tag en GitHub. En ese momento capaz que taggamos el código y ponemos 1.0.0 y ahí queremos generar un nuevo build con esa nueva versión. Pero la realidad es que podría ser, es totalmente configurable. Y, bueno, esto lo pueden ver en la imagen. Acá vemos que, por un lado, en GitHub, si van a Settings, si van a Webhooks, pueden ver los eventos, pueden seleccionar cuantos quieran. Y también tienen que setear lo que es la URL de CodeMagic, que pueden ir a CodeMagic y ver cuál es esa URL, incluso se pueden generar el custom. Y, bueno, eso es un detalle mínimo que hay que hacerlo, básicamente, cuando estamos tratando con generarnos builds. Tenemos que setear eso. Y, bueno, nada, eso sería lo que sería configurar triggers y webhooks. Así que, bueno. Por otro lado, esto es algo también bastante importante. Es lo que es el conditional run, que se usa como la sintaxis en CodeMagic de WEN. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente, nos vamos a encontrar en situaciones en las que por ahí no es tan conveniente correr un pipeline, porque los cambios que hicimos, ya sabemos de antemano que no van a generar ningún cambio significativo en lo que es el build o mismo en lo que es el Continuous Integration Pipeline. Por ejemplo, acá lo que puse es que estamos excluyendo de nuestro workflow, por ejemplo, del CI workflow, cuando hay cambios en un archivo markdown. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo estoy modificando la documentación, básicamente no estoy introduciendo ninguna nueva feature al código, porque es simplemente una documentación, un markdown. Y, bueno, por otro lado, también podemos incluir dónde específicamente queremos que estemos mirando cambios, en qué carpetas, para ver más o menos cuándo triggeriar mi workflow, ya sea de CI o de CI, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver en resumen es, bueno, cuándo haya cambios en las carpetas de aplicaciones o de packages, o mismo en el CodeMagic YAML file, quiere decir que alguien apretó algo en el workflow, sí triggeríamos el workflow. Pero dejemos afuera los archivos markdown que se encuentran adentro de esas carpetas, porque ya sabemos que esos no van a ir. Y así podrían haber otros archivos, pero, bueno, ese me parece como el más sencillo de entender. Bien, y, bueno, ahora llegamos un poco a los tips. Quise poner algunos, obviamente hay más, pero, bueno, los más obvios y también los más fáciles de explicar. Bueno, un buen tip sería correr los unit tests antes del build. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, en esto de ahorrar minutos del uso de la herramienta, podemos detectar que si ya me fallan los unit tests, ¿para qué voy a estar haciendo un build, no? Entonces, bueno, lo que veo con esto es tratar de setear tu workflow de forma de que si una cosa falla, no continúes con el workflow y entender bien qué, o sea, cuándo tenemos que frenarlo y cuándo podemos seguir. Y una buena opción sería esto de correr los unit tests antes de hacer el build. Y, bueno, no lo mencioné, pero, bueno, en Code Magic sí tenés como una capa gratuita de minutos, 500 minutos al mes. Entonces, esto puede ser una buena estrategia para ahorrar minutos, porque, bueno, si no, ya sabemos que el build no va a andar, ya lo podemos cortar. Y generar en lo que es, por ejemplo, un build de Android o iOS. En Android demora, obviamente depende del proyecto, pero a veces puede demorar como entre 15 y 20 minutos. Y lo que sería iOS tiende a demorar un poco más. En mi experiencia me ha tocado entre 20 y 25 minutos, es algo normal, a veces menos de 20 incluso. Pero, bueno, eso va a depender mucho de las dependencias que tengas. Y hay muchas estrategias también para poder bajar ese tiempo de build. Por otro lado, otro tip bastante útil sería, como ya mencionaba, el hecho de usar los YAML files. Esto me parece importante porque le va a ayudar a entender bien qué es lo que realmente está pasando. Y también van a poder usarlo en cualquier proyecto. De repente lo utilizan en un proyecto de prueba, pero ya después, eso mismo, lo copian, lo pegan. Se lo pueden llevar a cualquier proyecto y lo siguen modificando según los requerimientos del proyecto o el equipo. Por otro lado, otro buen tip, que también lo vamos a ver ahora en la demo, es usar Environmental Variables. Esto es una buena práctica y, bueno, la idea es no exponer cualquier clave en el archivo de CodeMagic YAML. Y para eso tenemos alguna estrategia como para esas variables privadas, dejarlas en otro lado y desde nuestro workflow, desde nuestro YAML file, referenciarlas así como las definimos. Y, bueno, estos dos son capaz que quizás un poco menos conocidos, pero sí recomendaría usar lo que son las CodeMagic CLI Tools. ¿Cuál sería el problema con esto y qué estás intentando resolver? Bueno, algo bastante complicado es cuando empezás a setear todo este workflow, ¿cómo hacemos para probarlo? Una forma bastante intuitiva de probarlo sería, bueno, una vez que el CodeMagic está bien formateado y eso lo puedes ver a través de la interfaz de CodeMagic, literalmente correrlo y ver qué pasa. Pero, bueno, el tema es que nuestro workflow puede ser bastante largo y si nos falla en el paso 2 vamos a tener que analizar los logs, ver qué pasó y arreglar ese paso. Después vamos a tener que correrlo de nuevo y por ahí nos falla en el paso 4. Y así sucesivamente hasta que llegue a un punto que no nos falla más. Lo que podemos hacer es descargarnos las CLI Tools en nuestra máquina local y correr los comandos que están en nuestro YAML file, pero localmente. De esa forma vamos a poder verificar de que anden más rápido y no tener que andar esperando a subirlo a CodeMagic y triggarlo manualmente para ver si el YAML file está andando correctamente. Entonces, bueno, es súper recomendable bajarte las CodeMagic y GDI Tools. Y por otro lado tenemos lo que son las CodeMagic API, que esto también es algo capaz que no tan intuitivo de ver porque está ahí, pero por ahí yo me fui más por entrar a CodeMagic y hacer un build a través de la herramienta o de repente esperar a un trigger que pasa en GitHub para poder buildearlo. Pero siempre tenemos la posibilidad de pegarle a la API de CodeMagic para generar manualmente el build desde cualquier lado. Entonces, esto puede ser muy conveniente. Por ahí cuando alguien está en un proyecto donde la cuenta de CodeMagic es de una sola persona y es complicado. Bueno, es algo que no les conté, pero CodeMagic también cuenta con la capacidad de crear Teams. Pero no siempre es tan útil pagar esos 20 horas extra por usuario para tener un team, porque capaz que no todos lo estamos usando. Entonces, acá es donde podría llegar a jugar un papel importante de la CodeMagic API, porque el dueño de la cuenta de CodeMagic podría pasarnos su API Key y podríamos triggeriar ese build desde cualquier lado sin tener que acceder a CodeMagic. Y, bueno, por consiguiente, saber las credenciales de la persona. Entonces, bueno, esos serían un poco los tips. Como les digo, seguramente hay más. Estos serán como lo más fácil también de explicar sin profundizar tanto en lo que es la herramienta. Pero, bueno, quería dejar algunos tips. Bueno, nada, en este momento voy a empezar con la demo. Bueno, estuve viendo de reojo que capaz que ya fue surgiendo alguna pregunta. Si quieren podemos frenar acá y ver alguna pregunta. Y después ya ha sido acá en... Jan, pues, ¿qué te cuento? Pues, sí hay varias cuestiones, pero muy bueno lo que nos has comentado. Estoy de acuerdo con tus tips. De hecho, me gusta mucho el tema de los Yammer, sobre la UI. Porque siento que eso lo puedes reutilizar, como comentabas ahorita. Y eso es algo muy ventajoso. Eso de hacer los triggers. Imagínate tú en un proyecto orientado a librerías. Tener que ir a hacer YAML por cada uno de ellos, ¿cierto? Y hacer eso en UI. Te enloqueces. Sí, sí, está igual. Y además, digo, no solo lo puedes re-usar, sino que también podés publicarlo en, no sé, en un chiste de GitHub y podés compartirlo con la comunidad. Todos pueden ver el Wordpress que usas. Eso está interesante también. En caso de la UI, no se puede lograr esto, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, lo que he comentado ahorita con las librerías. Por ejemplo, nosotros construimos feature por librería. O librería por feature, pues. Entonces, imagínate, tenemos 35 features. Y la vamos a utilizar en una aplicación final. Te imagínate tú tener 35 procesos UI. No tiene sentido. Alguien tiene eso en YAML que se activa dependiendo de un trigger. Si hubo cambio ahí, y chao. ¿Cierto? Entonces, sí, muy de acuerdo con eso. Y los otros tips que nos hablaste, súper de acuerdo. Bueno, primero, te mandaron saludos desde todas partes. Te están viendo desde Brasil, desde Perú. De mejor dicho, desde todas partes. Hasta un Google Developer Esper está por acá. Que es Kevin Dávila de Angular. Un abrazo, Kevin. Y aquí lo primero que nos cuentan esto. Con Copcamagic hicimos una aplicación para hotelería. Y nos ahorró mucho tiempo. Nos cuenta, Doc. Si es algo que por ahí no mencioné en las diapositivas, es que, claro, el objetivo de todo esto es al final ahorrarnos tiempo. Digamos, capaz que al principio nos parece como que no lo estamos ahorrando porque capaz que si es la primera vez, sobre todo, nos cuesta bastante setear y entender bien cómo setear el workflow de CodeMagic. Pero sí, si lo miramos a largo plazo, siempre vamos a estar ahorrando tiempo porque no vamos a tener que preocuparnos de tener que hacer todo esto manualmente, que sí lleva su tiempo. Hay mucho espacio para el error. Y, bueno, sobre todo, más allá de ahorrarnos tiempo, creo que también nos facilita el hecho de poder hacerlo cuando queramos. Porque si no, vamos a estar pendientes de que, bueno, cada vez que lo queramos hacer, sabemos que nos lleva unos 30 minutos a hacer todo esto, este proceso manual, y pasar medio contra la producente. Vamos a dejar de hacerlo porque sabemos que nos lleva todo ese tiempo. En cambio, si contamos con CodeMagic se ha seteado, lo vamos a hacer más veces, seguramente. Así es. Y mira, lo que hablabas del margen de error humano, es que se reduce al automatizar estos procesos. Es súper importante porque muchos de los errores en producción se pueden solventar con un buen CI y un buen CD, ¿cierto? Pero a veces, por falta de esas herramientas, salimos con cosas que dañan nuestro ambiente productivo, ¿cierto? O hasta el mero hecho de dañar un ambiente preproductivo ya impacta los tiempos de desarrollo. Entonces, es muy importante estas tareas automatizadas y, en efecto, ahorra mucho tiempo. Ahora te hacen una pregunta. ¿En CodeMagic es posible iniciar la configuración mediante la UI y que se genere a partir de ella el YAML automáticamente? Mira, muy buena pregunta. Yo soy como medio fan de los YAML files, entonces siempre me voy primero a ver qué pasa con los YAML files. Pero sí, si vos inicias desde la UI, eso al final te va a generar el YAML file automáticamente. Este, porque, bueno, o sea, va a quedar ahí en la UI, capaz que después tenés que copiarlo y quedarlo en el proyecto si querés empezar a solo usar YAML files. Pero, bueno, a mí me parece un poco mejor por ahí ir por el camino de YAML file, porque si vos lo generas a partir de la UI, tenés que ver esa correspondencia entre lo que te tocaste y lo que te generó y entender bien cómo es que pasa eso y cómo lo puedo modificar. Pero sí, es verdad que te lo genero, sí. Súper bien. Buen tip para los que están empezando. De pronto la UI es más entendible, entonces muy buen tip ahí. Igual. Muy bien. Nos saludan también desde... Desde Belló, Antioquia. Y, bueno, ahí ya le mandamos saludos. Un saludo. Te dicen, ojo. Pregunta. ¿Ventaja frente a GitHub Actions? ¿Qué ventaja le es? Ventaja. Bueno, ventaja de Code Magic es que, como habíamos dicho, está como muy orientado al mobile focus. Y, bueno, pasa a tener por ahí capaz que más facilidades para poder lograr lo que es continuous integration y deployment. Tiene más, lo vamos a ver también ahora, pero tiene una muy buena documentación. Entonces, es más fácil adentrarse en esta herramienta. Y, bueno, capaz que por ahí GitHub Actions está un poco enfocado en todo y no está tan especializado. Y, bueno, tenés que ver un poco cómo hacer en el caso de que estés haciendo para iOS. Vas a tener que tener una Mac. Acá en Code Magic lo tenés por default. En el caso de que quieras para Windows, también vas a tener que resolverlo por ahí. En el caso de web, también capaz que podés contar con Linux. Pero, bueno, yo creo que la principal ventaja es más que nada eso de que está muy orientado a Flutter y es más fácil lograr cosas. Y, en cambio, en GitHub Actions siento que está un poco orientado a todo. De todas formas, igual, nosotros internamente usamos lo que es continuous integration, usamos GitHub Actions, por una cuestión de que ya estamos muy, digamos, usamos GitHub en el día a día y cada vez que generamos un pull request, siento que la experiencia que tenés con GitHub Actions es un poco mejor que por ahí la experiencia con un continuous integration con Code Magic. Pero ya lo que es continuous deployment, delivery deployment, ya usamos Code Magic, sí. Porque es algo que pasa menos frecuentemente. Así que, bueno, nada, también nosotros usamos GitHub Actions para eso. Pero sí, todo lo que podés hacer en GitHub Actions también lo podés hacer. A nivel de continuous integration lo podés hacer también solamente en Code Magic. Si te gusta, por ahí, manejar solo una herramienta, es totalmente aceptable. Así es. Muy bien, Jan. Saludos a Diego Eloper. Saludos. Él es Google de Eloper Esper de Flutter de Perú. Un abrazo grande, bro. Un abrazo grande. Sí, sí, lo conozco. Vi bastante el video de él, así que un abrazo grande. Un abrazo grande, Diego. Y te preguntan la inversa. La inversa es que si puedes llegar como tal y llevarte el YAML, importarlo, y eso generar una UI en GitHub Actions. Perdón, en Code Magic. O sea, la pregunta sería, ¿YAML de Code Magic incompatible con GitHub Actions? Ah, pero esa es la otra. Ah, no, eso es la otra. Pero bueno, ya. Pero igual es de una vez, ya que. O sea, inversa. Importar YAML configurable en editor. Esto no estoy seguro que se pueda hacer. Es una buena pregunta, pero no. La verdad no creo que exista esto, porque por lo que he visto es siempre cuando vos entras a la UI de Code Magic, que la configurás atrás de la UI y eso te genera el YAML file, pero a la inversa no he visto nada de como importar un YAML, porque además creo que tenés menos control sobre eso, debería ser un problema bastante complicado. Salir desde el YAML file y llegar a la UI. Deberían haber muchos edge cases. En cambio con la UI es un poco más estréfoso. Así que no creo que exista esto. Lo que es, puedes iniciar la configuración desde el YAML file usando la UI, ¿cierto? ¿Estás jugando? Eso sí, eso sí se puede. Eso sí se puede. Listo. ¿YAML de Code Magic incompatible con GitHub Actions? Esta pregunta. Bueno, esto no entiendo muy bien la pregunta. O sea, acá lo que te puedo decir es que Code Magic y GitHub Actions son dos cosas distintas. Entonces, el YAML de GitHub Actions va a ser lógicamente distinto. Va a tener distintas sintaxias incluso. Entonces, sí, creo que no está unificado. Creo que eso depende más bien de la herramienta que estés usando. Por ejemplo, yo lo que dijiste a Baction, no sé realmente si tenés la cláusula esa de when que vimos en las diapositivas para poder triggerar tu workflow cuando quieras. Entonces, creo que depende un poco más de la herramienta que uses. Sí, o sea, digo que los conceptos sí se pueden aplicar, ¿cierto? Pero ya la estructura del YAML sí va a ser diferente. Tal cual, sí. Ya es eso. Sí, lo importante es que son todos YAML en general. Es como el lenguaje, el archivo así que vas a encontrar. Entonces, si estás acostumbrado, va a ser fácil switchar entre GitHub Actions o Call Magic porque tienen casi la misma sintaxis. Sí, los mismos procesos que tienes que hacer en el CI en GitHub, pues debes aplicarlos en Call Magic. Entonces, si te aprendes como los pasos que debe tener tu integración continua, lo puedes aplicar en cualquier lugar que vayas a utilizar esto. Pero ya en cuanto a que se va a copiar y pegarle el YAML de un lado a otro, no porque van a haber diferencias. Está igual, está igual. Eso sí se dice. Está igual. Exacto. Listo, YAML. Entonces, sigamos con la demo. Bueno, sigo con la demo. Perfecto. Bien, bien. Bueno, como parte de la demo, quería hacer como un pequeño walkthrough de lo que es Call Magic. Así podemos también entender bien cómo sería la experiencia manejando esta herramienta en el día a día. Bueno, una vez que nos creamos la cuenta y ya configuramos nuestra aplicación, vamos a ver, yo tengo un personal team. Esto que les contaba que, bueno, se puede también pagar el team para poder asociar la cuenta a un equipo más grande. Pero en mi caso tengo la cuenta personal. Y, bueno, por un lado, vamos a poder agregar una nueva aplicación. El proceso es seleccionar GitHub, GitLab, Bitbucket, el que tengamos. Vamos a dar la autorización y a partir de ahí le vamos a dar permiso a Call Magic para que lea los proyectos. Y una vez que seleccionamos el proyecto, ya nos va a aparecer nuestra aplicación dentro de lo que es Call Magic. Yo traje una aplicación de prueba que estaba probando hace unos días para esta demo. Y, bueno, acá ya podemos ver Flutter, CI, CD Code Magic, que es una aplicación en Flutter. También ya vamos a adentrarnos un poco en las particularidades de la aplicación. Pero antes quería terminar con esta sección. Que tal, podemos ver los builds que fuimos generando en el tiempo. Estos son algunos de ellos. Por ejemplo, podemos ver si uno falló en rojo o si fuese access en verde. También podemos ver, bueno, los teams. En el caso de, como les decía, de crear un nuevo team, podemos acceder a muchas otras funcionalidades. Por ejemplo, una muy interesante es la posibilidad de hacer global variables and secrets. Y no tener que andar seteando las variables para cada proyecto. Podemos tener como variables globales. Eso está muy útil en el caso de que manejamos varios proyectos con la misma cuenta de App Store Connect o Google Play Store. Eso es bastante útil. Y después, bueno, en billing yo tengo un plan de pay as you go. Quiere decir que, bueno, tengo habilitada la free tier de 500 minutos. Pero también en el caso que me excedan me van a ir cobrando en base al uso que le dé. Eso está bastante bueno. Y, bueno, como les decía, también la documentación es súper recomendable que vayan. Porque yo creo que es una muy buena documentación. También el blog está muy bueno como para aprender no solo de CodeMagic, sino de Flatten en general. Y, bueno, eso es como un poco la UI. Si volvemos a lo que es la app, ahora sí vamos a entrar a settings. Y dentro de settings podemos ver que, bueno, yo lo tengo habilitado como la interfaz para ver el YAML file. Pero podríamos volver al Workflow Editor en cualquier momento, si preferimos de repente eso. Y si vamos al Workflow Editor, vamos a poder configurar lo que estamos viendo en las slides. Cómo queremos, cuántas plataformas, cuáles van a ser los triggers. Cuáles van a ser nuestras environment variables. Y, bueno, y sí, más abajo ya empezar a configurar todo el pipeline, el flujo, qué es lo que queremos que pase. De repente correr los tests, armar el build, distribuirlo, notificarlo a través de Slack, por ejemplo. Otro canal. Pero, bueno, ya sí volvemos de nuevo a lo que es el YAML file, que es donde me estaba, es donde tengo el ejemplo hoy. Vamos a ver que también tenemos esta sección de Environmental Variables, que la vamos a entender bien, capaz que más a fondo, cuando estemos viendo el YAML file y vayamos encontrando estas variables. Pero acá lo importante es que entiendan es que podemos generar cualquier variable que tengamos que hacer uso en nuestro Workflow. En este caso, lo que hice yo fue previamente generar grupos de variables, a los que le nombré Android, iOS y Firebase. Que esto me ayuda un poco a organizar las variables, que suelen ser bastantes. Entonces, por ejemplo, en lo que es este Android, tenemos el Keystore. Cualquiera que haya hecho sign-in en Android se va a encontrar familiarizado con estas variables. Como el Keystore, el Keystore Password, el KeyPassword y el KeyAlias. También el Keystore Path, que generalmente siempre este, va a ser temporal para guardar el Keystore en la nube. Y bueno, podemos ver la diferencia que unos están privados, seguros y otros están públicos. Este no era necesario guardarlo como privado, entonces no le puse Secure. Pero en el caso de que sea algo sensible, sí, podemos marcarlo como Secure y eso nos lo va a encodear. Y va a ser guardado seguro en base de 64. Y después, cuando intentemos recuperarlo a partir del Workflow, vamos a poder desencodearlo y usarlo. En el caso de iOS, por ahí tenemos, es un poco más complicado caer con estas variables porque tenemos que entrar al App Store Connect. Por un lado, tenemos que generar lo que sería el App Store Connect para el Key. Y a su vez también, bueno, necesitamos permiso de administrador en lo que es la cuenta de App Store Connect. Entonces, en ese sentido, hay una barrera de entrada un poco más alta porque tenemos que tener acceso al App Store Developer Program, que bueno, es pago. Entonces, bueno, una vez que creemos las keys en App Store Connect, vamos a también contar con el Key Identifier, el Issue ID, que está bien visible ahí. No lo vamos a estar cubriendo porque eso sí llegaría mucho tiempo, generar todas estas variables. Por eso ya las traje ya definidas. Y por otro lado, también tenemos el General Certificate Private Key, que esto se puede generar localmente. Y bueno, también tengo algunas otras variables como son, por un lado, el Bundle ID. Bueno, como saben, el Bundle ID es el Reverse Company Name, Organization Name, concatenado del nombre de la app. ¿Y por qué lo dejé acá? Porque, bueno, en este caso, en el código que vamos a ver, es muy sencillo y no manejamos ningún tipo de flavor. Pero sí está bueno, en el caso de manejarlo, dejarlo como un parámetro porque por ahí capaz que puedo correr el mismo workflow para un flavor de environment, de staging o de production. Y simplemente tendría que venir acá y cambiar el Bundle ID por, por ejemplo, DERD, ¿no? Cuando queremos correrlo, esta aplicación en DERD. Entonces, bueno, súper interesante la flexibilidad que nos da. Y bueno, también tengo algo relacionado a Firebase, que esto iba un poco a ayudar el ejemplo de cómo distribuir la aplicación. Como puede ser el Firebase Token. Bueno, para los que hayan usado Firebase, hay un servicio que se llama Firebase App Distribution, que nos permite distribuir este build fácilmente. Por eso que también lo incluí acá. Y también tenemos el Firebase Android iOS ID, que es básicamente el ID de la app en Firebase, para poder referenciar a esa aplicación en Firebase. Y bueno, como les comentaba, también tenemos la Global Environment Variables, en el caso de contar con el acceso al team, donde podemos definir variables que van a afectar a cualquier proyecto. Así que bueno, esto es un poco, en resumen, lo que serían las Environmental Variables. También hay dos cosas más, lo que es caching, para poder optimizar los tiempos de build, donde podemos cachear ciertas cosas. Y lo que es webhook, para poder configurar lo que habíamos hablado antes, el trigger. Y puedo decirle desde GitHub, perdón, ante cierto trigger, bueno, ejecutimos el workflow de CodeMagic. Bien, así que bueno, esto era un poco todo lo que les quería mostrar a nivel de la interfaz de CodeMagic, a grandes rasgos. Y bueno, ahora vamos a mudarnos un poco al ejemplo en concreto. Acá, como pueden ver, tengo un VS Code y tengo un proyecto en Flutter. Capaz que voy a agrandarlo un poco, porque sí que... Eso te iba a decir, ahí sí, un poquito más de tamaño. Bueno, no, 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 perfecto. Bien, como pueden ver, capaz que voy a hacer una breve introducción al proyecto, para que podamos situarnos en la estructura, sobre todo de las carpetas, que capaz que es media confusa. En este proyecto estoy usando lo que es Melos. No sé si están familiarizados con esto, pero bueno, es una herramienta que nos permite, por ahí, facilitar el uso de los monorepos. Básicamente un monorepos cuando tenés varios proyectos, varios subproyectos metidos en el mismo repositorio. Y bueno, no voy a estar cubriendo exactamente Melos, porque eso llevaría mucho tiempo. Pero básicamente Melos nos va a servir, yo creo que lo más beneficioso de usarlo es cuando, por ejemplo, tenemos múltiples packages escritos en Dart. Y no sé si les ha pasado que tenemos que correr el flutter pubget en cada uno de ellos, y tenemos que ir manualmente a cada uno, podemos tener algún script. Pero la idea de Melos es que es poder facilitarnos esto de correr un script en múltiples packages, correr el linter en todos los packages. Entonces, la estructura que tengo acá es, bueno, por un lado lo que es configuración de Melos, pero por otro lado tenemos el CodeMagic YAML, que es el mismo que pudimos ver acá mismo, en la interfaz de CodeMagic, acá mismo. Que podemos arrancar un build desde acá, pero bueno. Bueno, voy a explicar un poco ya aprovechando en VS Code, que es donde generalmente estamos, yo personalmente estoy buildeando este YAML file. Y por otro lado tenemos lo que sería CodeMagic API, que es un ejemplo de cómo usar la API que vimos en los tips, y un ejemplo de cómo usar el CodeMagic CLI Tools. Por otro lado, lo que sería el proyecto, tenemos dos carpetas importantes. Lo que son los packages, que acá voy a tener todos los pure Dart packages, que estoy usando en Dart. Por ejemplo, acá tengo uno muy básico, es para manejar la UI, pero podría tener bastantes más, no sé, un package para todo lo que es la autenticación de la app. N packages, los que me vayan sirviendo. Y por otro lado tenemos dentro de las apps, nuestro backend y nuestro frontend. En el caso de frontend, sí, ahora sí llevamos capaz que la parte más conocida, que es el proyecto de Flutter en sí. Y acá, bueno, estoy referenciando, por ejemplo, al package UI. Y bueno, la idea es targetear a iOS y a Android. Así que bueno, es un proyecto de prueba, obviamente es el típico counter app, pero un poco usando melos. Y otra estructura, no es la más tradicional. Entonces, bueno, si nos movemos de nuevo al YAMF, acá lo que vamos a poder ver, por un lado son las definitions y los workflows. Está bueno estructurarlo de esta forma y ya lo vamos a ver por qué. Porque nos permite poder rehusar todo lo que son las definiciones en los workflows. Si nos fijamos en las definiciones, vamos a tener, por un lado, los grupos de variables de environment. Que como los vimos antes en la UI de CodeMagic, eran iOS, Android y Firebase. Va a depender de qué build estemos haciendo, de qué workflow estemos haciendo, si vamos a usar estas variables o no. Bueno, como ya podrán estar adivinando, vamos a estar usando las variables de iOS en el workflow que se llama iOS build Firebase. Y las variables de Android y en el de Android build Firebase. Pero si seguimos un poco, vamos a ver que podemos definir los scripts que de forma genérica, digamos, en las definiciones. Esto es uno de los otros tips que por ahí no incluí antes porque capaz que costaba explicarlo. Pero esto es súper recomendable porque nosotros definimos el script una única vez y lo podemos rehusar en múltiples workflows. Y también yo creo que queda más ordenado. Entonces, si vemos acá, vamos a poder ver cómo inicializamos el keychain en iOS. Cómo hacemos un automatic fetch. Y bueno, acá podemos hacer designing de tipo ad hoc o app store. Va a depender un poco cómo queremos distribuir este requis, si lo queremos distribuir para producción o únicamente para test flight. Hay bastantes de estos tipos. Después también usar el default keychain. Luego usar los use profiles. O sea, tenemos comandos medios para lo que sería el sign in de iOS. Y después, sí, la parte más interesante es cuando tenemos que hacer el build que, bueno, en primer lugar, tenemos que acceder a la carpeta donde está situado el frontend. Esto es algo que también está bastante, es otro tip acerca de por qué usar los YAML files porque voy a poder ir directamente a donde quiero ir porque, nada, puedo correr los comandos manualmente. En cambio, en la UI voy a tener que especificar el code magic dentro de la carpeta. Entonces, se hace un poco más tedioso. Y bueno, acá podemos ver que estamos haciendo un flutter build iOS y simplemente después hacemos el build del IPA. Le pasamos el workspace como variable. Estas variables sí no son las variables de environment que definimos, pero van a ser variables que podamos poner dentro del workflow. Y bueno, acá podríamos también pasar, no sé, un scheme que sería el flavor en iOS para hacerlo también genérico el comando y que pueda recibir un scheme. Y por otro lado, tenemos el setup de Android que es un poco más corto. Tenemos menos comandos. Por un lado, tenemos todo lo que es el setup de las key properties que seguramente si hicieron el Android sign in lo van a tener localmente, pero es una buena práctica no pasarlo por Git porque, bueno, tiene datos sensibles. Y acá lo vamos a estar generando a partir de las variables que previamente cargamos en Code Magic. Como ven acá, estamos referenciando la variable de KeyStorePassword, el KeyPassword, el KeyAlias, el KeyStorePass. Y vamos generando este archivo en nuestro directorio para poder hacer uso porque, lógicamente, no contamos con ese archivo en la máquina que está utilizando Code Magic porque justamente no lo pusimos en el repositorio por buena práctica, ¿no? Después, si quieren hacerlo, se podría, pero está. Y, bueno, por último, sí estamos haciendo el Flutter, accediendo de nuevo a la carpeta Frontend, corremos el FlutterPocket y ahí finalmente el FlutterBuildAPK. Le especificamos el release, aunque por defecto siempre va a ir a buscarlo al main a lib, pero por ahí capaz que lo tenemos en toda la carpeta, porque siempre es buena práctica. Acá también podemos especificar el flavor en caso de que sea necesario. Así que, bueno, acá básicamente tenemos seteado todas las variables, todos los scripts, perdón, que vamos a estar utilizando. Y siempre que tengamos que generar un nuevo script, podemos venir a los scripts y generar nuevos. Entonces, bueno, si lo adaptamos y vamos a Publishing. En Publishing, bueno, es importante una vez que tengamos el APK y el IPA, ver cómo distribuirlo, ¿no? Lógicamente eso va a quedar guardado en Code Magic porque una vez que lo generamos está ahí, no lo podemos descargar y distribuirlo manualmente, pero podemos aprovechar que ya estamos ahí e intentar distribuirlo, ¿no? En este caso puse un ejemplo de cómo usar Firebase App Distribution, tanto para iOS y Android, es muy similar. Y, bueno, si vemos, estos son como también típicos de Code Magic. O sea, esto no te lo vas a encontrar en GitHub Actions, a no ser que haya una action para eso. Pero esto es lo que les decía, que también van facilitándote lo que es Flutter. Y, bueno, ya se vio que era algo muy común llevarlo a App Distribution en Firebase. Si estás utilizando Firebase, entonces ya crearon esto para nosotros. Entonces, simplemente tenemos que especificar el Firebase Token y el Firebase iOS App ID o Android ID. También tenemos que especificar los grupos de dónde sacar estas variables, ¿no? Y, bueno, una vez que se corra este publishing, ya se va a mandar directamente la versión de ese build a Firebase App Distribution y se va a comunicar a todos los testers. Perdón, esto, claro, estos grupos se refieren a los testers, no a las environmental variables. Serían los testers que definimos en App Distribution. Que, bueno, se llama iOS y Android, se llaman igual que los grupos que definían las environment variables. Bien, y entonces, lo último que queda por ver dentro de lo que son las definitions son los artefactos que se van a estar generando. Que también suele ser medio tedioso la ruta donde se genera ese artefacto y tener que copiarlo en todos los workflows. Entonces, por eso es que podemos crearnos una referencia a ese path. Acá puse, bueno, el IPA, el APK, lo más importante. También el AppBandle, en el caso de que estamos usando AppBandle. Y en el caso de iOS, también importamos el DS y M, que puede ser útil. Y, bueno, por último, ahora sí vamos a enfocarnos en la parte más interesante, que es la creación de estos workflows. Todo esto, hasta el momento, era para facilitar la construcción del workflow. Así que, bueno, si vemos el primer workflow, se llama CI, que va a ser el de Continuous Integration. Acá podemos ver lo que estábamos viendo en las diapositivas antes. Tenemos el nombre. Podemos especificar cuánto sería la Max Spill Duration. Acá lo puse como 15 minutos porque más de eso sería raro, algo malo está pasando. Y esto nos lo va a cortar si nos pasamos de 15 minutos. También tenemos el Environment. Acá estamos usando, queremos lo último de Flutter en Stable, pero podríamos especificar la versión si queremos tener una Fixed Version. Y, bueno, acá también tenemos lo que comentábamos en las slides, que es la cláusula de when, cuándo queremos que se ejecute esto, qué archivos queremos que incluya, cuáles queremos excluir. Y más interesante tenemos los Triggering, ¿no? ¿Cuáles eventos queremos empezar a tranquear? En este caso tenemos el Pull Request. Cada vez que alguien genera un Pull Request en GitHub, se va a correr este pipeline. Y, bueno, ¿cuáles son los scripts a correr? Acá, en realidad, sí, estuve mal yo porque no definí los scripts arriba del todo porque lo traía a otro lado. Pero, bueno, acá los scripts básicamente serían, bueno, en primer lugar, setear lo que es Melos, porque no lo va a tener la máquina por defecto. Entonces, tenemos que setear Melos e instalarnos esa dependencia con dar publico al activate Melos. Y, por otro lado, ya podemos empezar a correr el analyzer. Como les comentaba, Melos Run Analyze lo va a correr en todos. Sí es cierto que tenemos que setear el archivo de Melos.yaml, que no lo estoy cubriendo hoy, pero no es que está correctamente seteado. Es tan fácil como correr un comando. También podemos correr el format para explicar que todo esté formateado correctamente. Y, por último, correr los test, los Unity Widget Test, ¿no? Entonces, eso sería el pipeline básico de lo que es CI. Se estaría corriendo cada vez que hagamos un Pull Request. En cambio, capaz que es un poco más complicado, sería la parte de Continuous Delivery. Sería lo que es el build de iOS y mandarlo a Firebase. También tenemos la misma sintaxis, el nombre, la máxima duración, qué variables precisamos que use de las environment variables. Y, a su vez, qué variables queremos especificarle en el momento que estamos en el workflow. En este caso, el workspace name podría ser también la versión de CocoaPods o de Xcode. Todo está como latest, pero seguramente en un proyecto más real debemos especificar la versión, porque es difícil llevar siempre la última versión de todo. Y esta es otra ventaja, ¿no? Tenemos acceso a la última versión muy rápidamente en lo que es CodeMatch. Y, bueno, también Flutter y CocoaPods, lo último. Y acá seguimos. Tenemos el triggering, que en este caso decidí ir por un trigger que sea taguear en GitHub. Por ejemplo, hacemos un tag que sea 1.0.0, nuestra primera versión de la app. Y cuando lo hacemos eso, va a disparar siempre y cuando sea en la branch main, que podemos especificar el branch pattern. ¿Y qué es lo que va a disparar? Bueno, va a disparar el workflow justamente y se van a empezar a ejecutar todos estos scripts uno detrás del otro. Y, bueno, acá vieron que queda un poco más prolijo, porque puedo ver en el workflow, bueno, tengo que hacer el iOS Initialize Kitchen, después el iOS Automatic Petch Adhoc, o podría usar el otro, el que vimos de App Store. Y puedo ir construyendo. A lo último puedo hacer el iOS Flutter Build Dev, porque este es un workflow más orientado a un environment de development. Pero podría ir reusando los scripts para construir uno para staging o production. Y a lo último estaría generando los artefactos IPA y DSM. Que, de nuevo, es como que queda un poco más prolijo, más consistente ver todo así de esta forma. Y, bueno, esto lo dejé comentado porque, bueno, no había integrado Firebase al proyecto, pero en el caso de tenerlo integrado, ya podríamos poner publishing. Y esto se estaría publicando en Firebase Art Distribution. Y, por último, lo único que quería cubrir era lo que es Android. Lógicamente es un proyecto que era de prueba para iOS y Android, pero podríamos tener para web, para desktop. Va a depender un poco de los requerimientos. Y, bueno, en el caso de Android tenemos lo mismo. El nombre, el max field duration, las environment variables, el cache. Tenemos el triggering. Esto, básicamente lo mismo. Y también los scripts y los artefactos. Y, en cuanto al publishing, estaríamos usando el de Firebase Art Distribution para Android. Así que, bueno, esto es un poco así la introducción de la anatomía de un workflow, de un YAML file en CodeMagic. Como les digo, estos flujos, lo interesante es que se pueden rehusar en otros proyectos, siempre y cuando configuremos de la misma forma el nombre de las variables, en lo que es las environment variables. Los grupos pueden variar el nombre, pero lo que son las variables siempre van a ser las mismas, las que vimos antes. Entonces, está súper útil poder tener la felicidad o rehusarlo en cualquier proyecto. Y, bueno, por último, lo que quería ver, que les había prometido también, era el tema de cómo interactuar con la CodeMagic API. Por ejemplo, acá tengo una forma en la cual recuperarme todas las apps de CodeMagic. Puede ser útil para ver cuántas tenemos. Sí vamos a tener que especificar el API token, que es lo que tenemos que proveer extra. Pero ejecutando esto en la terminal, nos va a responder con todas las apps que tenemos. También podemos ver la app por su ID. Tenemos que especificar el API token, pero a su vez el API ID. Y, por último, este capaz de ser más interesante, es cómo triggeriar un build nuevo a partir de la terminal. Entonces, bueno, sí, acá tenemos que especificar el API token, pero a su vez tenemos que especificar el API ID, el Workflow ID, que va a ser, por ejemplo, iOS Build Firebase. Y también tenemos que especificar la branch en la cual queremos que se corra el workflow. Que puede ser la branch main o develop, dependiendo de lo que queramos. Esto realmente no lo sé, pero capaz que hasta se puede especificar el commit. Seguramente se pueda, pero no lo he probado. Entonces, bueno, si venimos y corremos este comando en la terminal, obviamente, proveyéndolo con los datos necesarios, vamos a poder triggeriar un build desde la terminal y verlo en CodeMagic. Que, como les comentaba, esto puede tener ciertas utilidades. Y por último, las CodeMagic CLI Tools, bueno, ya tienen que instalar PIP y poder descargarse usando PIP, las CodeMagic CLI Tools. Y acá, literalmente, pueden empezar a jugar un poco con los comandos que pusimos en el CodeMagic YAML, en los scripts. Acá ven que estamos usando App Store Connect, Fetch, I'm in Files. Y empezar a usar esto localmente en sus máquinas. De nuevo, proveyéndole con los valores necesarios, con las keys correspondientes y todo. Pero pueden validar de que en su máquina esté andando todo lo que va a ser, lo que vamos a necesitar correr en la máquina de CodeMagic en la nube, ¿no? Entonces, es una buena forma de garantizar de que los comandos más o menos andan todos. Y después, una vez que les vayamos a CodeMagic YAML, no nos llegamos ninguna sorpresa o no tengamos que hacer ese flujo de mandarlo a CodeMagic, ver si anda, si se nos rompió en el segundo step, probar de nuevo, pero con otra cosa. Entonces, es una buena idea también correrlo localmente. Así que, bueno, en resumen, en este proyecto lo que les quería mostrar era, bueno, esta estructura con Melos, un poco que también aprovechaba para comentar lo de Melos, está muy bueno. Y por otro lado, bueno, los archivos típicos que vamos a usar en CodeMagic, que es el YAML file con sus definiciones, sus scripts, sus workflows. Y a su vez, aprovechar para mencionar esto que les comentaba de los tips de la CodeMagic API y las CodeMagic YAML iTools. Así que, bueno, esto capaz que sería el final de la demo. Y, bueno, si vuelvo... Bueno, como conclusión, nada, les quería decir eso. Voy a volver a la diapositiva. Nada, que en realidad, como conclusión, yo diría que siempre es muy buena práctica poder enfrentar estos desafíos del uso de una herramienta de CICID. En este caso comentamos mucho CodeMagic, pero cualquier herramienta es una muy buena práctica porque tarde o temprano nos vamos a chocar con los problemas que comentábamos. Y está bueno resolverlo de entrada y poder despejar el terreno para todo lo que va a ser el proyecto, que seguramente si es un proyecto largo vamos a tener muchas instancias en las que vamos a querer hacer builds. Y seguramente todo el equipo se haya beneficiado. No solo los desarrolladores, que ya no tenemos que estar corriendo por los builds, sino también las personas en Cuba que van a tener sus builds cuando los quieran, a demanda. El cliente también que va a contar con un build cuando lo requiera. Y también los usuarios que van a ver que vamos a estar subiendo versiones de software más seguido porque justamente no es el cuello de botella armar el build. Ya se pierde todo ese miedo que implica todos estos procesos. Y a su vez, obviamente, a nivel de desarrollo nos ayuda un montón para poder como esa filosofía de integrar código lo más antes posible y tenerlo en producción lo antes posible, que es lo que todos queremos, ¿no? Que nuestras features al final sean usadas. Y si estamos esperando dos, tres meses para lograr eso, baja un poco también nuestra moral como desarrollador, ¿no? Que sabemos que no va a llegar nunca a ese día, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como conclusión. Siempre es recomendable usar CICD. Siempre espero haberlos ayudado en ese decision making de por qué usar Code Magic o por qué usar otras herramientas. Así que, bueno, si quieren, ahora estoy abierto de nuevo a las preguntas. Y, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. No, Jan, súper buena la charla. Me agradó bastante. Lo que acabas de decir ahorita en la conclusión, yo digo que es algo que es vital que los muchachos lo tengan entre ceja y ceja, es que la metodología de Vox es útil, no importa la herramienta en que la impliques, debes hacer CICD en todos tus desarrollos, a que al principio va a haber un poquito de una curva de aprendizaje y uno va a decir, uy, sí estoy optimizando algo. Pero a la larga sí que estás optimizando y después te vas a agradecer a ti mismo de no estar estresado en un paso de producción, sino que eso automáticamente sale. Fue donde yo trabajo, salíamos a las 3 de la mañana a producción, cuando no teníamos de Vox en nuestro baquén. Era horrible porque tocaba irse a las 3 de la mañana allá y salir a producción. Pero cuando implementamos DevOps, eso fue algo que transformó la cultura organizacional. Y una semana que salieron a producción 7 veces y antes salíamos a producción, por decirte, una vez al mes, por el temor, y por la pereza de salir a las 3 de la mañana. Entonces, todo el mundo debería aplicar eso. Y los consejos que nos diste, súper prácticos, eso que vi, que como tal, tenía cementados los scripts y que esos scripts tenían unos nombres semánticos. Digo que eso ayuda mucho para... No hay que pensar, es que yo entiendo esto. No, también piensen en el junior intermedio que llega a la compañía y que pueda entender ese archivo llamo, ¿no es cierto? Que le sea entendible qué está haciendo cada tarea. Eso es súper importante. Y tratar de que ningún script haga algo más allá de lo que su nombre dice. Y eso me parece muy bien porque tú tienes ahí scripts que hacen lo que dicen. No tienes, por ejemplo, un script con dos tareas. No, eso no lo tienes. Entonces, eso está súper bien y yo creo que es un muy buen consejo para los muchachos y todos los que nos acompañan, pues, para que lo apliquemos como tal. Yanni, les llamó la atención Melus que para cuando la charla de Melus. Bien, eso es algo que en general me gusta. No sé si es a propósito, pero como parte de mi charla siempre surge como algo interesante que usé para la demo y que me piden, bueno, y capaz que podíamos hacer una charla sobre eso. Me pasó hace poco que estuve haciendo una demo sobre Flutter Fires y usé la herramienta Mason, no sé si la conocen. Y, bueno, lo usé un poco a propósito porque sabía que era algo interesante y, bueno, al final después terminé haciendo una charla de Mason. Y, bueno, capaz que ahora podría ser una charla de Melus, ¿por qué no? Lo hemos estado usando de hace poco y nos está funcionando bastante bien. Sí es como un cambio grande porque tenés que cambiar toda la estructura de tu proyecto, pero están buenos los resultados y, sí, yo creo que amerita hacer una charla sobre Melus también. Ok. Voy a hacer algunas preguntas y ya el espacio ha durado un buen tiempo, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, pero hay algunas nos ponen, por ejemplo, hola, saludos desde Cali. Una pregunta. ¿Costos al utilizar CodeMagic y qué servicios puede obtener en una cuenta gratis? Bien, buena pregunta. Mira, esto es algo bueno de CodeMagic porque yo creo que tiene una free tier bastante generosa. Vos cuando te creás una cuenta de CodeMagic tenés acceso a 500 minutos por mes. Entonces, yo creo que si vos estás haciendo un build semanal, te va a redar para consumir esos minutos. O sea, no te lo vas a consumir todos. Sí empieza a ser un problema cuando por ahí estás haciendo tres builds por semana porque, recordemos, ¿no? Tenemos el build de iOS que generalmente dura 20 minutos, el de Android 15. Empezar a sumar, bueno, si también tenés el Continuous Intervention metido en CodeMagic, también te va a consumir minutos. Por eso también está bueno eso de hardware en GitHub Actions. Pero, bueno, el free tier, digamos, sería 500 minutos mensuales. Ya a partir de eso vendría a ser el pay as you go. Hay otros planes también, pero creo que el más normal es el pay as you go. Así podés pagar por lo que los minutos usaste. Y, bueno, en ese sentido es bastante generoso. Yo creo que en algunos proyectos nos pasó de habernos pasado la free tier, pero nunca llegamos a adaptar más de 6, 7 dólares. Tendría que ver bien cómo sería la cuenta, pero yo creo que si te pasás por ahí capaz que, no sé, 200 minutos, ahí podrían ser unos 3 dólares. Creo que es una relación sin minuto dólar. Pero sí, siempre va a ser algo bastante barato para todo el costo que te ahorrás el no tener que correr esto manualmente, que obviamente tiene que haber una persona y, bueno, en su tiempo también, ¿no? Así que eso serían un poco los costos y los servicios que obtenemos. Bueno, todo el acceso a lo que son las máquinas, por ejemplo, las Mac. Esto sí, bueno, es algo importante que no te dan como que lo mejor en la free tier. Para tener una Mac Pro tenés que pagar un poco más. También, bueno, ya lo vimos en el acceso al team, tenés algunas funcionalidades extras, ahí también tenés que pagar por usuario y, bueno, ahí es donde ya te entra tenés que evaluar un poco más porque, bueno, ya la inversión es un poco más, pero capaz que te dan más cosas y tu equipo es muy grande, entonces ya lo precisan. Pero, bueno, yo creo que en un proyecto, más o menos, como te comentaba, con la característica de tener un bill o dos bills semanales, recontra da y, bueno, tener por ahí una máquina mejor puede servir si vos querés tener todo más rápido, pero si no te interesa mucho el tiempo y, bueno, tus desarrolladores pueden esperar 40.000 para tener el bill, bueno, igual eso va a estar corriendo en background y vos no tendrás. Entonces, nada, eso sería un poco el resumen. súper bien y, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto muy importante, sobre todo cuando uno llega a hablarle al negocio de implementar esta metodología, es muy bueno tener claros los números y de pronto en startups el costo no es muy grande y eso puede motivar mucho a que empiecen a implementar esto. súper bien y en empresas ya grandes yo creo que comparado con otras soluciones pues sí es más barato y ya entra pues a jugar varios aspectos para que los tengan ahí en errada para la decisión. Bueno, te pregunto dos cosas que van muy de la mano. Una dice los certificados que se guardan en la... Creo que dice... Espera que puso dos... Esta creo que está más clara. Los certificados que se guardan en los llaveros de la máquina local se suben al Comey o cómo es esa parte. Bien, los certificados que se guardan en la máquina local se suben al Comey o cómo es esa parte. A ver, lo que nosotros vimos es cómo generar estas keys en Comey o cómo es esa parte. Lo que va a pasar ahí es cuando se levante esa máquina de Comey se va a levantar con esas variables y vas a poder tener acceso a todas las variables que hayas definido. Obviamente está más segura y bueno, en el caso de lo que es iOS una vez que recuperes todas esas variables las vas a guardar en el Keychain de forma segura entonces vas a tener acceso. En cuanto a la máquina local no sé si entendí bien la pregunta pero no, la idea es que justamente no... Todo lo que tenés local que sea keys o cosas sensibles no guardarlas en el YAML file guardarlas en CodeMagic para que nadie digamos no se pueda filtrar información sensible ¿no? Lo mismo no tenerlo ni siquiera en GitHub en el caso de Android por ejemplo el file de Keystore así que bueno si va por ahí un poco la pregunta sería eso una vez que se levanta la máquina virtual en CodeMagic ahí tienes acceso a esa información y después muere ahí Así es no, muy importante eso de hecho una vulnerabilidad es que a veces ponen los YAMLs las contraseñas o los keys y eso no se puede hacer muchachos es súper importante eso No, no es una buena práctica Ah, que sí bueno esto yo creo que importante porque de pronto a veces piensan que eso va así ¿este Workflow ejecutar entre Android y iOS es paralelo o en secuencia? Bien buena pregunta eso es algo que capaz no cubrí tanto esto sería ejecutado en secuencia ¿por qué? porque estamos primero que estamos en la free tier y está para habilitar los Workflows paralelos tenemos que pagar más entonces lo que va a pasar es que bueno el trigger es el mismo en este caso mostramos el trigger era un tal creo que por default va a agarrar el primero que ese era el de iOS y después va a dejar en una cola al de Android y a medida que bueno cuando se complete el Workflow de iOS ya va a empezar con el de con el de Android y esto es interesante porque también si ustedes están creando el Workflow haciendo un trigger del Workflow a través de la interfaz de CodeMagic algo que me pasaba a mí a veces era que yo triggería el de iOS por ejemplo y después esperaba venía de nuevo y triggería el de Android pero después me puse a pensar que bueno si yo triggería los dos juntos iba a estar en una cola y cuando se terminara uno iba a empezar el otro entonces no tenía que después volver y de repente capaz que tenía que ver cuando era que terminaba o volvía capaz de hacer una hora o me olvidaba directamente entonces siempre podemos correr podemos empezar varios Workflows al mismo tiempo si no se van a ejecutar en paralelo pero a medida que se vayan terminando se van a ir ejecutando cada uno entonces eso es un buen tip para mí así es muy importante eso hermano te dicen que gracias estuvo muy genial la charla dice aquí Pablo de Pedro te dice Daniel Pérez que genial muchas gracias te dicen por acá presencialmente el conocimiento de ambos ahí para ti Jan muchas gracias por estar acá pregunta que si queda grabado en live Jan puedes compartir este live cuando te pregunten es este mismo link en YouTube entonces si alguien te dice ah ve quiero saber acerca de CodeMagic háganle que sea CodeMagic y Melos si da igual Melos próximamente Melos eso sí no Jan pues muchas gracias muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final aquí nos preguntan una cosa pequeña Jaco para finalizar con la pregunta si las que dices por ejemplo de Firebase van por código no hay problema buena pregunta bueno a ver es un dato que yo lo sentí en las variables en torno de CodeMagic si es verdad el token y lo que es el app ID para iOS y Android lo que sería el token sí es recomendable que vaya como variable de entorno porque si no estás exponiendo tu token y potencialmente pueden usarlo para para acceder a Firebase con tu token correr no sé cosas en Firebase usando tu token o viendo un poco las apps que tenés o sea es un un dato sensible el token lo que es el app ID creo que no no te serviría mucho como para poder hacer alguna vulnerabilidad pero sí tendría que verlo más a fondo si exponiendo eso yo creo que no no sería necesario este porque porque bueno ahora en el setup de Flutter con Firebase aparece en un archivo con el app ID entonces creo que en ese sentido del app ID podría tenerlo no seguro pero está igual intentaría darlo por las dudas o sea es algo que nada de acuerdo completamente de acuerdo traten de siempre pregunten si ese dato es sensible que podría hacer alguien si accede a eso y eso ya les va a dar un norte de qué nacer con esa información pregunta muchísimas gracias no es información que comparte fácilmente totalmente de acuerdo te dice muchas gracias por compartir esta información te mandan a decir que eres un pro Jan bueno muchas gracias que me dice que si aprovechando que estamos se puede preguntar algo totalmente distinto a lo de hoy o sea es que lo que pasa si quieres escríbela ahí rápido para ir cerrando el espacio de hoy Luis no pues Jan muchas gracias por todo el apoyo en verdad me gustó mucho la charla no sé si ya con lo que vieron los muchachos ahí yo creo que que tienen demasiados tips para que se vuelvan y se vean el video completo porque se tocaron yo siento que muchos temas importantes para tener en errar listo más que bienvenido acá cuando quieras Jan transmitirnos alguna información pregunto ¿tienes canal de YouTube o algo? o la comunidad ¿tú en el Meetup? si mira actualmente estamos subiendo algunos videos a YouTube pero estamos usando el canal de Somnia Software para subir los videos no tengo un canal personal todavía pero bueno es una muy buena idea también crear un canal personal y no bueno también agradecerte a vos Daniel por toda la amabilidad en la exposición en la organización de esto sé que lleva pila de trabajo también y me ha tocado también estar del lado de organizándolo y lleva mucho trabajo y también la audiencia muy buena la verdad se animaron a preguntar muchísimas cosas y eso está además que a veces que bueno simplemente dar la charla sin preguntas se hace un poco no tan divertido yo creo que está bueno que se animen a preguntar todo y bueno volviendo a lo que decía Luis también cualquier pregunta está bien si bien hoy estamos tocando lo que es con Maggi que es un espacio también creo yo como para hacer preguntas de todo tipo de relacionadas a Flutter ¿no? ese es el tema inclusive yo creo que es bueno futuro muchachos hacer como un foro donde invitemos a varios que sepan de Flutter y ahí podamos hacer preguntas de todo tipo ¿cierto? así sea una hora que hagamos una vez cada cierto tiempo pues sería genial bueno yo creo que vamos cerrando el espacio que si no nos queda hasta la tarde verdad que ahora es por allá y bueno acá estamos dos horas más adelante entonces son las diez y media de la noche pero uy pero ya está muy tarde allá ya sí está muy tarde no yo estoy acostumbrado soy más de más nocturno bueno te manda muchas gracias que si en algún momento es posible subir el ejemplo nos avisas te iba a decir Jan que si en algún momento creas un canal me lo compartes y lo pongo y lo ato acá a esta transmisión en directo para que los muchachos conozcan acerca de tu contenido listo y si tienes alguna si tienes tu twitter o otros medios con los que estés compartiendo información me lo compartes y lo pongo también como comentario anclado al video listo buenísimo bueno sí sí el repositorio está privado pero capaz que haciéndole unos cambios ya lo dejo público y lo comparto y también te voy a dejar también las redes sociales así que muy bien super bueno Jan un placer un abrazo grande un abrazo grande y bueno nos estamos viendo estamos viendo chao muchachos y muchas gracias por la compañía saludos a todos